Exacto. Una gran animadora y un gran cantante. Se traen un proyecto entre manos. Son amigos hace años, pero cuentan las malas lenguas que están preparando material fresco para el público. Es Millaray Viera y Don Gonzalo Yañez en la alfombra roja en esta previa de la música chilena, Pulsar 2023. La verdad es que siempre Millaray da ese toque de glamour a las alfombras rojas, aparte que me cae increíble con esa voz, con todo, animadora, cantante, actriz, mamá. ¿Qué tal? Hola, Millaray. ¿Cómo estás? Por favor, pónganse acá al medio, apretujémonos y un pasito adelante para que nuestro público en casa puedan verlo, puedan reconocerlo. Millaray, ¿hace cuánto que conocías a este malacate? Lo conocí cuando tenía 13 años. ¿Y él fue tu productor? ¿Fue mi productor? No, no, no. Bueno, desde ese momento se transformó en mi amigo, es mi mejor amigo, digamos. Gonzalo es mi mejor amigo de la vida. Yo quiso ser su productor. Quiso ser mi productor. No sé, se arrepintió. Fue una época donde estaba muy cerca de grabar, recuerdo. Bueno, sí. A mí me tocó, claro, yo firmé con World of Music en ese momento, después tuve como una crisis vocacional, Gonzalo siguió con lo suyo en la música y yo no, aunque estudié en la universidad, estudié música, pero nunca quise, o sea, nunca me atreví como a lanzarme. Hasta ahora, que tenemos un proyecto en conjunto. ¡Es real! ¡Se viene! Yo creo que tu cara de sorpresa es un poco falsa para la TV. Yo ya algo sabía. Pero no como productor, sino como dueto, cantamos juntos. Milla, ¿pero entonces nos alejamos de la animación y nos vamos a la música? No, se complementan perfectamente bien. A mí me gusta mucho hacer las dos cosas. Me da mucho pudor y lo hago sin mayores pretensiones. No quiero ser una gran estrella de la música a los 35 años y con el camino de vida que he tomado, pero sí tengo ganas de mostrarle a la gente lo que hacemos, las canciones que estamos haciendo que son muy bonitas y que nos hacen pasarlo bien, vibrar. ¿Saben por qué me emociona este encuentro? Además, porque entendiendo la historia familiar de Millaray, su padre, uruguayo, pero también arraigado en el corazón de Chile, y lo mismo que le ha pasado a Gonzalo en todos estos años. Él es uruguayo, pero es más chileno que los porotos. Tengo una gran identificación con la carrera de Gervasio en Chile. Me siento, ojalá algún día sea recordado de la misma forma, con el mismo cariño. Eso por un lado, y eso también me acerca mucho a Millaray, pero independientemente de su situación familiar, hemos forjado una relación hermosa, de amistad principalmente, en la cual yo creo mucho en su talento, no solamente animando y en la televisión, y siempre se lo digo, a mí me encanta su carisma vocal, su carisma general, su naturalidad, y creo que el proyecto que tenemos, no, es verdad, y el proyecto que está por salir es que fruta un poco de eso, de esa amistad, de ese cariño, de ese respeto que nos tenemos, y de hacer algo también que nos divierta, independiente de que a veces existe mucho de eso, de animar, al final la vida se va rápido y hay que aprovecharla. No es fácil ser multitask en este país, como que la gente lo ve un poco con desconfianza. Ahora, como dice el Gonza, yo he hecho canciones siempre, nunca me atreví, el Gonza siempre fue 10 pasos más adelante que yo, y... Ya te queremos ver, ya queremos escuchar de qué se va a tratar esto. Claro, pero me siento muy bien y muy tranquila de hacerlo de la mano de mi mejor amigo, como que eso calma los ánimos. Y Milla, solo déjame agregar que, más allá de que tu padre fue un gran artista, decir que tu madre es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, que le mando un beso a la Adoro, gran ser humano. Así que, chicos, pasen, disfruten las noches de ustedes. Adelante, Gonzalo Yáñez. Chao, querido. Y ya quiero escuchar, ya quiero escuchar. Chao, Milla, por allá, por acá, por acá. Por allá y los van a atender como reyes.